Dios les bendiga mucho a la gran familia de enlace a todo Latinoamérica les bendigo con todo mi corazón y qué honor y qué privilegio compartir con ustedes en este tiempo de maratónica donde la palabra de Dios va a traer un milagro a tu casa donde la palabra de Dios va a traer bendición a tu familia donde la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ti va a desatar el milagro que has estado esperando así que te bendigo con todo mi corazón para nosotros es un honor poder compartir contigo y me encanta escuchar los testimonios de lo que Dios hace en cada maratónica y te quiero profetizar que tú serás el próximo testimonio que estará llamando a decir sembré en la maratónica Dios me ofrenda la maratónica enlace y recibí la palabra que el apóstol Iván soltó esta palabra es para ti así que te invito que abras tu mente y tu corazón para recibir lo que el Padre tiene este día estamos en este tiempo de usando la fe, la fe que agrada a Dios la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y la maratónica es el tiempo para usar la fe porque las ofrendas es la evidencia de que eres un hombre y una mujer de fe tu ofrenda aquí enlace la evidencia que tú le estás creyendo a Dios la gente yo la escucho siempre decir apóstol ore por mí, hago una oración por mí claro la oración tiene mucho poder porque la oración está llena de fe donde le estamos creyendo al Señor ah pero la ofrenda tiene la fe de creerle a Dios en una petición de creerle a Dios por una palabra y de creerle a Dios con una acción la maratónica es una fe viva es una fe viva porque estamos teniendo acciones no solamente es desear que Dios me bendiga no solamente desear que Dios me sane es tener una acción que está provocando que Dios cumpla su palabra sobre nuestra vida cuando vamos a la Biblia vemos a Dios haciendo milagros porque una fe viva y hoy le quiero decir en el nombre de Jesús a todos los que me están mirando tu fe no está muerta tu fe está viva y la fe viva trae milagros la fe viva trae sanidad la fe viva trae liberación la fe viva te sacará de esa deuda la fe viva hará el milagro en tu cuerpo la fe viva la fe está viva y por qué te digo que está viva porque está llena de acciones hay gente que ha tenido años una fe muerta esperando que el cielo haga algo pero habemos otros que somos provocadores de que Dios haga algo en la tierra a través de nuestra fe viva la fe viva está llena de acción al tomar tú el teléfono y llamar a los números que aparecen en pantalla allá en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Colombia, acá en Costa Rica estás usando una fe viva y la fe viva desata la promesa de Dios la fe viva desata la provisión de Dios sabes dice la Biblia que todo lo que está en la tierra todo lo que se desata en la tierra se desata en el cielo dice la escritura que Dios está esperando la fe viva de la tierra para mover la mano en el cielo y te quiero profetizar que en esta maratónica la mano de Dios se mueve a favor de hombres y mujeres que tienen una fe viva llama en este momento y dile a las personas que te contesta mi fe no está muerta, mi milagro no está muerto mi fe está viva, está viva mi fe por la restauración de mi matrimonio está viva mi fe por la restauración de mi familia está viva mi fe por el milagro financiero hay alguien que en este mes tendrá que ver ese milagro financiero porque tu fe no está muerta te tengo una buena noticia tal vez hoy te levantaste afligido preguntándote cómo salgo de esto y el Señor te dice saldrás con la fe viva del proceso de cáncer saldrás con la fe viva del proceso financiero saldrás con la fe viva del proceso de crisis de la fe viva hoy le vengo a decir a gente que ha estado en un desierto saldrá de ese desierto con una fe viva oh yo que tú ya estuviera moviendo la fe ya estuviera llamando a la central telefónica ya estuviera mandando mi mensaje de whatsapp ya estuviera en el facebook escribiendo ya estuviera yo diciendo aquí está mi ofrenda porque la ofrenda es una fe viva cada vez que nosotros sembramos cada vez que ofrendamos es una semilla que tiene vida cuando usted siembra en tierra una semilla esa semilla muere para poder dar vida a un árbol cuando usted ofrenda en la maratónica de enlace usted está muriendo a creer a lo natural usted está muriendo a creer a lo que dijo el médico usted está muriendo a creer a lo que digan los números usted está muriendo venir a enlace a sembrar en la maratónica es morir morir a lo natural para que venga vida Jesús dijo si la semilla no muere no va a poder reproducirse esta semilla que estás trayendo esta ofrenda que estás trayendo a la maratónica al tomar tu número está diciendo hoy se muere la crisis en casa hoy se tiene que morir los problemas hoy se tienen que acabar las malas noticias hay gente que hoy se levantó diciendo al yo conectarme a la maratónica algo tiene que pasar y déjame decirte que va a pasar se va a tener que morir el temor se va a tener que morir la depresión cuando Cristo murió en la cruz ahí murió la maldición sobre la humanidad ahí murió las maldiciones generacionales porque fue una semilla viva que trajo a la tierra a la tierra cambio así es tu casa así es tu familia hoy te invito toma el teléfono toda la gente de Estados Unidos yo quiero leer a la gente de Estados Unidos quiero orar por todos los que están en los Estados Unidos diciendo hoy tiene que morir algo para que algo nuevo tenga que vivir recuerda esto que el fin de algo es el inicio de algo nuevo el fin de la noche es el inicio de la mañana el fin del invierno es el inicio del verano así te vengo a decir lo que creías que es tu fin Dios lo va a usar para algo nuevo esa empresa que piensas que llegó a tu fin es el inicio de algo nuevo de hecho la muerte nuestra es el fin de la eternidad hoy te vengo a decir lo que dijiste si ahora que hago esto se terminó esta relación se acabó este proyecto Dios te dice que después de eso viene algo nuevo y lo nuevo es mejor deja de llorar por lo viejo deja de amargarte por lo perdido y empieza a celebrar que algo nuevo de parte de Dios viene para tu vida hoy te digo que esa semilla que está sembrando en la tierra fértil de enlace traerá muerte a la pobreza traerá muerte a la enfermedad y dará vida a la prosperidad dará vida al mozo dará vida al matrimonio hoy te voy a declarar por toda la gente que esté llamando enlace de México, del Salvador, de Honduras la gente que está llamando aquí en Costa Rica de Nicaragua, de Panamá hoy te quiero profetizar vida vida sobre la empresa vida sobre ese sueño vida sobre ese proyecto cuando Jesús llegó a la casa dijo esa niña no está muerta esa niña está dormida lo que creíste es que se murió hoy te vengo a declarar que la vida de Dios entra a tu casa la vida de Dios entrará al hospital la vida de Dios hay alguien que me está mirando que está llorando lo puedo ver frente al televisor llorando diciendo esta la palabra que yo ocupaba si estás sembrando tu fe está viva me estás escuchando si tomas el teléfono y llamas al número que aparece en pantalla ahí en Ecuador ahí en Paraguay ahí en Chile en Bolivia en ahí en este momento en Uruguay toma el teléfono y si llamas y da la ofrenda tu fe no está muerta y si tu fe está viva no des por perdido las cosas si tu fe está viva no la des por perdida hoy te vengo a decir que no es casualidad que tengas que te conectes en la computadora no es casualidad que te conectes en el televisor no es casualidad que te conectes en el teléfono si estás mirando esta palabra y estás ofrendando esta palabra es para gente que su fe está viva toma el teléfono llame en este momento Nicaragua todos los que tienen una fe viva en Panamá y donde hay una fe viva hay milagros donde hay una fe viva hay sanidad donde hay una fe viva hay poder donde hay una fe viva hay restitución donde hay fe viva hay sanidad déjame contarte este testimonio hace varios años teníamos un proyecto de una emisora acá en Costa Rica y el proyecto se murió el proyecto se acabó y el Señor me dijo se murió el proyecto pero que no se te muera la fe que el proyecto se acabe pero que no se muera la fe que el proyecto se termine pero no se muera la fe y me dijo porque ese proyecto nació de la fe y puede ser que el proyecto murió pero si la fe está viva yo puedo volver a usar la misma fe para resucitar lo que se murió y sabes que hicimos durante todo ese tiempo estuvimos sembrando con la fe viva yo sembraba aquí en la maratónica de enlace con mi fe viva y le decía Señor esta semilla es porque yo tuve un medio de comunicación de una radio que murió pero yo vengo a sembrar en un medio de comunicación que tiene vida y si hay una semilla de vida yo llamo a ese proyecto que resucite y quiero contarte que en este mes de agosto resucitó lo que estaba muerto se restutilló lo que se había perdido una frecuencia de radio dio que habíamos perdido Dios no la devolvió la misma frecuencia para darle la gloria y de lo que Dios me ha dado hoy te lo quiero impartir a ti que me estás mirando a ti que me estás escuchando hoy te vengo a profetizar restitución por causa de una semilla de vida mi todo me